Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Explorando Ando, yo soy la Fresita del Barrio, Estefanía Franco, estoy con Jorge Domínguez, mi co-conductor estrella El Rostro, y el día de hoy vamos a seguir con esta tercera parte de las mejores películas de Robert Rodríguez. Ya hablamos en sesiones pasadas de Planeta Terror, del Crepúsculo al Amanecer, de Pistolero, que también tiene otro nombre que se llama Desperado, así sin la E, y la otra S nada más, Desperado, y pues en esta ocasión también hablamos de Once Upon a Time in México, que es otra de las primeras películas, y El Mariachi, que fue la película con la que inició su carrera Robert Rodríguez. Jorge, bienvenido al programa ¿Qué te pareció Machete? y la trilogía de Machete Kills, Machete Kills Again in the Space. Ahorita vamos a empezar con la primera, que es Machete. La verdad es que a mí me sorprende, o sea, este ingenio de Robert Rodríguez va de lo sublime a lo catastrófico, de lo catastrófico a lo vulgar, y de lo vulgar a lo comercial. Este género explotación. Yo le pondría de lo vulgar a lo irrisorio. Irrisorio también, totalmente. Vamos a seguir esta trilogía de programas comentados de las mejores películas de Robert Rodríguez con Machete. Y Dani Trejo, que tiene una historia real bastante escabrosa. No sé, Jorge, si tú sabías que Machete, además de este actor, tiene su cadena de restaurantes que son de tacos allá en Estados Unidos. Ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Explorando Ando con la conductora titular Estefanía Trinidad Franco Méndez, la fresita del barrio, también conocida como La Bestia. Hoy viene con un atuendo tipo Robert Rodríguez y con una playera que dice. Más cabrona que bonita. Y mira que soy bonita, ¿eh? Entonces, yo considero que sí va adecuada a Robert Rodríguez. También traes un pin, un… Sí, el pin oficial del programa Explorando Ando. Ya todos nuestros amigos que ven el programa y no se lo pierden, lo pueden pedir en los comentarios de Facebook, en los comentarios de mis páginas oficiales, wowfanny en Instagram y también en Facebook, Estefanía Franco, la fresita del barrio. Ahí me mandan un mensajito, me dicen, oye, yo quiero mi pin de Explorando Ando y yo con mucho gusto se los mando. Ya ahora sí comentar la película de Machete. Esta se estrenó un 3 de septiembre de 2010. En colaboración está dirigida por Ethan Maniquis y Robert Rodríguez. De protagonista, pues tenemos a Dani Trejo. De nueva cuenta, encontramos aquí en Machete escenas en… que hacen una representación, no tienen idea de la religión, porque hay que recordar que Machete tiene un amigo que es padre. Interpretado por Chech Marín, que ya había aparecido tanto en el crepúsculo al amanecer como este… pues este guardia que aparece a la entrada de la… Sí, del bar, es decir, entra, aparece en la entrada. Es una escena de hecho muy larga también y lo golpea, ¿no? Le rompe la nariz. Sí, Robert Rodríguez, de nueva cuenta, utiliza los recursos que le encantan, como es algunos vehículos que pueden causarte desde risa hasta admiración. Me recordó… esta película me recordó varias cosas, ¿no? Primero, el antihéroe, que es un héroe mexicano, evidentemente no agraciado físicamente, al menos en el rostro, pero con un cuerpo bien trabajado. Me recordó un tanto nuestros héroes de antaño, como el santo… Los luchadores. Las escenas me parecen grotescas, como debe ser Robert Rodríguez en esta línea de cine, pero no me parecen exageradas, no al menos con una intención más allá. No, siempre están cuidadas las escenas. La que no comparto es la escena en donde crucifican al padre, que es amigo… ¡Qué escena tan fuerte! ¡Qué bien armada! Yo creo que esa escena está enlistada en las mejores crucifixiones que se han hecho dentro del cine internacional, dentro de todo el cine de la historia, porque justamente, pues, Chech Marín, este actor que interpreta al padre, que es hermano de Machete, es torturado cruelmente por este, pues, asistente corrupto del senador y lo clavan a una cruz. O sea, le hacen una pregunta, él dice, vete al infierno y le clavan el clavo en la mano, tal como sucedió, pues, en la iglesia católica con Jesucristo. Y, pues, así siguen con cada uno de sus pies y se ve realmente el sufrimiento, la interpretación de Chech Marín es buenísima, porque esa cara de sudor, de angustia, de dolor, está muy bien reflejada en esa escena y el cuadro en sí, cómo Robert Rodríguez arma esa escena con los vitrales de colores detrás, con las luces, la iluminación. Y esa toma es una toma que se queda para la historia, es muy buena toma. Son elementos a los que recurre… Justamente la estamos viendo en pantalla. Que recurre Robert Rodríguez en sus películas. Me recordó esta escena, la película de La última tentación de Cristo, prohibida, es de los años ochentas, prohibida por la iglesia católica. Si la pueden ver, véanla, está muy, muy interesante. Y también trae una buena historia esta película de La última tentación de Cristo. Bueno, entonces, si vemos a un Robert Rodríguez que repite el ciclo de sus películas anteriores en esta línea, ¿por qué? Sin embargo, yo veo que en esta película de Machete hace un uso de doble sentido de lenguaje. Cuando le dice la gente a Machete, ¿qué es esto duro que estoy sintiendo aquí? Es mi Machete. Entonces, es como un uso reiterativo en doble sentido de lenguaje, algo muy mexicano, ¿no? El albur mexicano. Y dentro de las frases, Jorge, no sé si tú recuerdas que Jessica de Alba, bueno, le dice a Jessica de Alba Machete, eres una luchadora y le… bueno, el personaje interpretado por Michelle Rodríguez le responde, solo cuando veo algo que… algo vale la pena defender. Justamente cuando Machete le entrega los 150 mil pesos que le habían pagado para matar al senador, ella se pone de su lado y lo oculta de la gente que lo está buscando, porque aparte es buscado por todas las televisoras, por toda la cadena nacional de Estados Unidos, porque se dice que él le disparó al senador, sin embargo, pues eso no fue real, porque uno de los compinches de los asistentes del senador le dispara primero a Machete y después ese mismo hombre le dispara al senador en la pierna. Entonces, todo era una traición bien tramada en contra de Machete para así, bueno, crear más odio ante los migrantes y ante toda esta política de no más migrantes. Sí, fíjate que esta película Machete pudiera representar una arenga, la Unión Latina para los habitantes de los Estados Unidos o para aquellos que quisieran trasladarse bajo o en pos del sueño americano. ¿Por qué? Porque como bien dices, el guión contiene varias frases que pueden resultar incluso hasta un poco icónicas, revolucionarias para poder unir a los latinos en esa parte de los Estados Unidos y en esta parte del norte de nuestro país. Pues Robert Rodríguez en esta película de Machete sigue fiel a su punto de partida, películas bastante estruendosas, repite también la escena de la explosión y sale Machete en una motocicleta cuando en desesperado sale Salma Hayek y Antonio Banderas en una misma explosión de un camión, repite esa escena pero ahora con Machete en una motocicleta. De nueva cuenta las armas modificadas en Planeta Terror, la metralleta en la pierna de la muchacha y ahora en esta la metralleta en la motocicleta de Dani Trejo de Machete y toda esta esencia de la lucha entre el bien y el mal, la representación de la lucha entre el bien y el mal, los liderazgos regionales, la presencia de la igualdad hombre-mujer, porque por ejemplo en Desperado sale Antonio Banderas, un tipo alto, guapo, carismático, en Machete pues todo lo contrario, pero siempre la presencia femenina a partir, no, no de la idealización de la belleza, sino de la acción del ser humano femenino como líder de la raza humana, por decirlo de una manera, porque al final aquí lo que enfrenta, lo que enfrenta Robert Rodríguez siempre pues son ideologías. Así es, y bueno, por si creían que Robert Rodríguez no iba a trascender a la historia con estas películas que les hemos comentado, pues seguro que lo hará con otra de sus películas que filmó en 2015 y que ninguno, ninguno de ustedes, ni yo, ni Jorge veremos. Es la película que nunca verán tus ojos, que se estrenará hasta el año 2115 y que, bueno, por ahí se especula que tiene tres historias, igual de mucha acción, pero pues no vamos a poder apreciarlas, ya se vendieron algunos boletos. Este, es una película patrocinada por un whisky, whisky Alfonso XV, sí, Alfonso XV, y pues de esta película casi no se sabe nada. Pues mira, no la verán mis ojos, pero en el Inter, pues seguiré viendo algunas películas de Robert Rodríguez. Fíjate que retomando para terminar el tema de Robert Rodríguez, no vi algunos capítulos de la serie del Crepúsculo al Amanecer, no me parecieron muy de Robert Rodríguez, no podría decir que me gustó, la verdad es que no, repite muchas escenas de la película, sí, pero no tiene la esencia de este tiempo que dura del Crepúsculo. Al Amanecer, las que siguieron de Machete, bueno, pues al final son una saga del superhéroe Machete, en la segunda de Machete se le contrata por parte del presidente de Estados Unidos, pues para acabar con un complot. Te digo, me recordó mucho las películas del Santo y Blue Demon y esta tercera Machete en el Espacio, pues yo considero también que es ahí como un juego entre amigos, ¿no? No tenemos nada que hacer, tengo a todos estos, pues vamos a continuar con algo, a ver qué sacamos. Yo creo que ahí implica mucho la afición y la fijación quizá de Robert Rodríguez por toda la saga de Star Wars, que seguro tiene muchos seguidores, muchos fanáticos y bueno, no quería dejar ese vacío y metió a Machete y toda su historia, pues sí, un poco ahí de acción, pues con esta nueva versión de Star Wars, pero en el espacio. Bueno, esto también nos da la idea de la comercialización del cine, de la comercialización de las ideas y bueno, hay que agotar un producto comercial hasta donde nos dé. Hoy Dani Trejo ya tiene setenta y cuántos años? Nació en 1944. Nació en 1944, pero tiene setenta y tantos, ¿no? Unos setenta y tres, setenta y cuatro años más menos, pero todavía sigue dando porque grabó una película en 2020, si bien, sin mal no me equivoco, ¿no? Sí, hay varias películas que todavía no vamos a comentar, pues porque todavía no han salido, pero próximamente las veremos en cartelera o en alguna de las plataformas de streaming. Pues sí, Robert Rodríguez al final sigue y seguirá dando de acá hablar con sus películas. Me quedo de todas estas que hemos platicado con la de El Crepúsculo al Amanecer. Del Crepúsculo al Amanecer, me pareció una de las mejores realizaciones, más incluso que Planeta Terror. Del Crepúsculo al Amanecer me parece muy, muy interesante la propuesta. La veo más acabada como película, como guión, me pareció muy interesante, muy… Sí me agradó el punto de la historia de dos ladrones que están buscando huir. Al final muere uno, el otro se va. Me parece muy interesante el final. Siempre los finales de Robert Rodríguez van en el sentido hombre-mujer, a ver quién gana. Y aquí considero que Del Crepúsculo al Amanecer gana tanto el hombre como la mujer, porque hay que recordar que George Clooney se va en su auto y se queda esta niña, Juliet, se llama la actriz, Julie, no recuerdo el nombre. Entonces, se queda como, ¿qué hago? Pero pues al final se sube a su camper y se va, ¿no? Así es. Otras películas que vamos a poder ver de donde sale Machete es The Below Tales of Arcadia, los cuentos de Arcadia, La Sombra del Gato y El Libro de Boba Fett, que recientemente se estrenó en la plataforma Disney Plus 2022. Ya, pues mira, parece ser que este programa, además de ser de Robert Rodríguez, también era de Dani Trejo, por Machete, que al final es un buen personaje, una buena idea de película. Pues sí, pueden ver todas. Evidentemente son películas para adultos, no estoy tan de acuerdo que los niños tengan una imagen violenta del mundo. Yo me quedo con Planeta Terror, definitivamente, de todas las películas que hemos hablado, mis favoritas yo creo que serían, bueno, sí, Battle, Alita, Battle Angel y Planeta Terror. Es cierto, Alita también, pues la vería, ¿no? Sin pensar más en esta serie rusa que se llama, salió una serie rusa también. ¿Mejores que nosotros? Mejores que nosotros. Digo, si al final estamos hablando de un androide, pues me quedo con mejores con nosotros, ¿no? Esta es una serie rusa, creo que es de 2019. Está muy buena. Entonces, queridos amigos, Fanny, Fanny, ya se acabó Robert Rodríguez. Muy bien, amigos, muchas gracias. Nos despedimos, gracias. Estefanía Franco, la presita del barrio. Me retiro como sergo. Y yo, Jorge Domínguez, alias El Rostro. Siempre es un placer estar con ustedes. Se despide la Fanny Sembo, la presita del barrio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!